Es igual, elige el Vamos muchachos, listos, eh ¿Estamos? Dale, estamos y el What, 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 what Ya, ya, ya ¿Qué onda, Pac? What's up? Entro acá matando a estas ratas Que quieren ganar a un estilo que ahora ya los ahoga En esta catarata Vos sos el chili, pero hoy no estás chili Estás cagado hasta las patas Este estilo viola, así yo estoy mambiando Son solo tres raperos, más de ustedes estoy mambiando Estilo más zarpado, te estoy destrozando Te llamás ma flow, ma flow De vos estabas esperando Disculpame bro, te estoy sacando De una forma buena, porque si es la mala Te estoy cortando ese cuello La yugular que no la estás usando Porque no tenés cuello, tenés cara de Armando Y no estás ni fulano Vos sos otro tarado Este pelotudo cree estar como Átila Pero nunca activa ¿Qué onda, Chili? Esa ceja ya se parece un águila Chili Chilo Chilo Esa todos cristán como el Chili Y también como el Otoro Te lo dejo como el Coloro Tomando virrita Descubinado en la esquina con los pibes Mi ceja es el águila El águila que a tu casa visita Ah, así no más como el acento También a vos te lo dejo como el Argumento Yo playo con mi mente más pedorra y también al pedo te lo tiro hasta la de la cara y no me importa Así, vamos playando como este, más flow Más flow tenés, 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 pero no tenés vos Entonces si lo tiene este, tampoco lo tiene, lo tengo yo Porque si más grande es más grande que vos Playando puta como yo quiero, también lo dejo y también lo tengo el esmero Pero también tomando mate en la vereda de mi casa, vos te meo y te chumeo ¡Cambio! Como lanzarte, es que no lo ves, ese es yo Ey, ey, soy gigante, vengo a dejarte el culo picante Tenemos a la hormiga y al elefante Bueno no interesa con esta, no interesa con esta Lo mato a los novatos, esta lacera le lava el plato Pero no me importa, por eso hay todo aflojando a la torta Con ese pelito parece aporta ¡Cambio! Escuchame hijo de puta, rapeándolo vos a diario Quieres matar en el rap, pero no tenés lo necesario Date cuenta, no te agarra el itinerario Él deja de comer la torta y vos pelotudo aprendí a agarrar un diccionario No tenés nada, clavo pa' rafada tras la clava Quieres matar lentamente un ente en tu mente de parrama Quieres matar, pero no podés Desata a la rata que no podés conmigo Seguro mi mente queda en flama No podés, tengo el flow que interpone Quieres matar, pero rapeando soy el artista e intérprete No podés con la actidez, seguro ya te podés Tengo el estilo y a este juego lo dejo mal invertebre No podés, tengo claramente indiferente en rap No podés con estilo, soy el mega mente en el freestyle No podés con estilo, elimino rapper careta Tenés miedo de que te vuelva a tirar la metralleta ¡Tiempo! Un aplauso para esta batalla Dale, ahora sí, ayúdenme ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa Paz!